Amos esos fuertes aplausos que se escuchen Estamos en el tiempo de la honra ¿Cuánto dice el amén? Amos levanta tus manos arriba Que el Espíritu de Dios ha venido a visitar Los corazones que están en este lugar No has venido por casualidad Hay un milagro hoy en tu vida No entiendo como siendo pecador Pues si a la cruz por mí Vamos cántalo No entregas eso No te reservas en nada Y conociendo la maldad que había en mí Y todos mis errores No me despreciaste Sino que me abrazaste Y hice tu sangre por mí Y hice tu vida por mí Lo dices solo por mí Mi Jesús Y dice tu sangre por mí Y dice tu vida por mí Lo dices solo por mí Mi Jesús Precioso Jesús Y no es tierno como cielo pecador Fue si a la cruz por mí Fue si a la cruz por mí Lo entregaste Y dice tu vida por mí Y no es tierno como cielo pecador Y no es tierno como cielo pecador Y no es tierno como cielo pecador es profundo, cántalo, y es mucho, sobrenatural, es que tu amor, es que tu amor es, mira como te abraza, es profundo, cántalo, es mucho, sobrenatural, 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 En cada pedazo que traspasó tu cuerpo Pensabas en mí, lo hacías por mí, lo hacías por mí En cada pedazo que Lo hacías por mí, lo hacías por mí En cada pedazo que traspasó tu cuerpo Pensabas, pensabas en mí, lo hacías por mí En cada pedazo que Pensabas, pensabas en mí, lo hacías por mí Es que tu amor es alto Hay milagros y prodigios en esta noche Algo está pasando Sobre in natura Es que tu amor es alto Hay milagros y prodigios en esta noche Sobre in natura Sobre in natura Sobre in natura Sobre in natura Vamos a cuidar Es la sobrenatural Es la sobrenatural Es que tu amor es Vamos a díselo Es profundo Y es la sobrenatural Es que tu amor es Es profundo Y es ancho Sobrenatural Sobrenatural Vamos a abrirles ofertas, aplausos al Señor Él es aquí